Damos comienzo a este webinar, aunque todavía faltan algunos asistentes, pero vamos un poco con la introducción. Buenas tardes a todo el mundo, a todas las personas colegiadas o no colegiadas. A todo el mundo, bienvenida a este webinar en el que queremos introducirnos en el mundo del esquema nacional de seguridad. Consideramos desde el colegio que es una gran oportunidad para la ingeniería de telecomunicación, para los profesionales que estamos en esta ingeniería, conocer qué conlleva el esquema nacional de seguridad, dónde aplica, cómo aplica, si podemos aportar y cuál puede ser nuestro rol y saber también de qué trata este esquema nacional de seguridad. Esta tarde para todo ello contamos con un colegiado que es Álvaro Vierna Alonso. Os hago una pequeña introducción sobre Álvaro. Álvaro es ingeniero de telecomunicación por la Universidad del País Vasco. Cuenta además con diferentes titulaciones como director de seguridad, ha cursado también diferentes formaciones, másters, complementarios, incluso cursos de posgrado que bueno, que no vamos a entrar en detalle porque si no alargaría mucho esta presentación. Bueno, poniendo el foco en este webinar y conocerle un poco más Álvaro Vierna y lo que nos puede aportar. Él es un ingeniero consultor en el área de las telecomunicaciones, sobre todo en la parte de seguridad, en una seguridad integral, especialmente desde hace siete años, que fundó además y codirige la empresa RKL Integral. Es una consultoría, es una ingeniería enfocada a la seguridad integral con una visión holística de lo que es la seguridad física y también la ciberseguridad. Lleva ligado al colegio muchísimos, muchísimos años, años, tanto a nivel de la demarcación del País Vasco como a nivel nacional. Ahora mismo pues es parte de la junta del colegio en la demarcación del País Vasco, pero hasta hace muy muy poquito, hasta hace pocos meses podemos decir, ha sido decano de la demarcación del País Vasco. Y bueno, pues la verdad es que siempre he implicado. Agradecer a Álvaro esta participación en el día de hoy. Esperemos que sea, pues bueno, de gran interés el tema del esquema nacional de seguridad, porque desde el colegio os queremos introducir en este tema, con este pequeño webinar, porque al principio del año 2024 empezaremos con formación específica del esquema nacional de seguridad, haciendo bastante hincapié en el esquema nacional de seguridad. Y por lo tanto, pues bueno, es un poco la entrada a que podáis tener una formación bastante intensa e interesante, que creo que consideramos desde el colegio puede ser, la verdad es que de bastante interés para todos los colegiados. Damos paso a Álvaro y su presentación. Id apuntando por favor las preguntas que tengáis a Álvaro. Al finalizar su presentación, abriremos las preguntas que puedan surgir. Entonces, podéis utilizar el chat o las preguntas y respuestas para que os podamos ir respondiendo a todas las dudas que os puedan ir surgiendo. Adelante Álvaro. El micrófono, el micrófono. Vale, así mejor. Buenas tardes a todo el mundo. Gracias a Álvaro por sus palabras. Bueno, como decía Álvaro, el webinar de hoy va a ser, digamos, una pequeña introducción para que hagamos este esquema nacional de seguridad. No se puede llamar formación porque esto es más complejo y, de hecho, hoy me las he viso y deshado pues para poder comprimir en, bueno, pues en el poco rato que tenemos la información que quiera transmitiros. Voy a compartir ya la presentación, si luego vamos a la primera. Perfecto. Vamos a ver. Perdona un segundo. Y me confirmáis. Está así, ¿verdad? ¿Salva? Sí, se le corre a Álvaro. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues un poco por ubicarnos, ¿vale? El webinar de hoy, bueno, vamos, no sé, no quería extender más de 40 minutos algo de preguntas. Es una introducción al esquema nacional de seguridad. Como os decía, no es formación. No es formación porque es muy complicado, es muy complejo para que yo creo que hoy con que nos llevemos un poco pues una pequeña visión de su importancia y de lo que nos puede afectar, pues es importante. La visión la quiero dar en una doble vertiente, ¿vale? Por una parte, como ingeniero, como consultor, que podemos estar aquí a uno de los participantes, el poder entender que eso puede ser un negocio para nosotros y, por otra parte, a los que estéis participando de empresas en las que tengáis la necesidad de, bueno, de certificaros en el esquema nacional de seguridad, ya sea administración pública o como proveedores, pues también pues para que se veáis lo que os viene encima, ¿no? Entonces, bueno, puede ser esa doble visión. Como decía Zaloa, bueno, llevo unido al colegio muchísimos años y, bueno, siempre he sido un poco por hobby porque me ha gustado la vocación y el trabajar por el colectivo, pero desde hace unos años llevo, bueno, estoy dirigiendo la empresa de RKL, que nos dedicamos al mundo de seguridad integral con el enfoque del mundo físico y mucho mundo ciudad, ¿no? Por ubicarnos y por ir rápido al grano, ¿dónde estamos? Pues hoy queremos, como se os pasó un poco en el correo donde se invitaba a este webinar, hacer una pequeña introducción al esquema nacional de seguridad. Quería explicaros un poco sobre la relación y diferencias entre el esquema nacional de seguridad y la ISO porque es una pregunta que suele ser muy, muy frecuente, si es lo mismo, si son compatibles, si son excluyentes. Hablaremos de algunos beneficios de su aplicación en nuestra organización y luego pues requisitos y aspectos claves para una implantación exitosa, ¿vale? Pero hay muchas cosas que no vamos a poder ver, ¿vale? Porque la ENS es muy compleja. Bueno, primero un poco por hacer un poco de publicidad del colegio, ¿qué pinta un teleco hablando de la ENS, no? Bueno, cuando hablamos de teleco, la gente nos pone con antenas, con 5G, con routers, con satélites o, bueno, ordenadores y poco más. Pero lo cierto es que, bueno, pues tenemos un montón de capacidades que yo creo que al final, pues, bueno, pues del mundo de los sistemas de la suerte electrónica, pero, bueno, también el mundo de data centers, la seguridad más ampliamente dada. Yo, por lo menos, en poco os cuento mi recorrido, ¿no? Toda la parte de cumplimiento normativo, de legislación que al final te toca aceptar y, entonces, luego ya es cuando, pues, cuando ves que puedes entrar en el mundo de la seguridad, pero no solo desde el punto de vista de seguridad electrónica, que a veces nos marca, sino también, bueno, pues desde el punto de vista de seguridad informática, que no está limitado, pues, a otras profesiones, ¿no? Que a veces, un poco, los han vendido mejor que nosotros, ¿no? Entonces, todo este campo de las ISOs, tanto la ISO 27001 en seguridad de la información como la ENS o la ISO 22601 en cuestión de continuidad de negocio, pues, también son aplicables, son campos aplicables en los que un telecomunicación, pues, puede trabajar perfectamente y, además, lo hacemos muy bien, creo. Vale, al grano, a lo que estamos, la ENS, la ENS, la ENS, bueno, la ENS actual se rige por el Real Decreto 311 para 2022, pero es ya la segunda versión, bueno, la segunda versión, porque la primera versión de la ENS salió a la luz en el año 2010 y, bueno, luego hubo una pequeña modificación en el año 2015 y luego es la nueva versión del 2022, que es la que afecta actualmente. Se publicó en mayo del 2022, con lo cual ya, bueno, es una normativa de obligado de cumplimiento, perdóname que os comenté, y aquellas empresas que estuvieran certificadas con la versión del 2010, ya solo le quedan cuatro meses o cinco meses hasta mayo de este año para también certificarse de este, porque ya cuando estas normativas, cuando se publican, ya están 24 meses de cadencia, y, entonces, aquel que no se haya adaptado de la ENS en el 2010 a la 2022, pues, pierde su condición de homologado. Es una herramienta, ¿vale? Al final es una herramienta que nos, bueno, puede ser un rollo, ¿vale? Porque, realmente, bueno, es un rollo, ¿vale? Como Real Decreto es muy largo, muy denso, es una ley que tiene mucha tecnología de por medio y es bastante dura de tragar, sinceramente, ¿vale? requiere su proceso, ¿vale? Pero, al final, bueno, pues, se vio que hacía falta una normativa en este sentido y, aunque inicialmente se motivaba con el hecho de que había que darle a la ciudadanía confianza para tramitar, digamos, su relación electrónica con la Administración, lo cierto es que la ENS parte de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, ¿vale? Y quien la promueve es el CCN, que es el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia y depende del Ministerio de Defensa. Con lo cual, aunque se vende inicialmente como esa confianza de la ciudadanía para, bueno, para conectarse, para gestionar con la Administración, a nivel electrónico, lo cierto es que, al final, hay una preocupación de parte del Ministerio de Defensa, es decir, de defender las tecnologías o, bueno, o los activos del país, ¿vale? Un poco, por hacer, la normativa habla de muchas cosas, ¿no? Es que, al final, lo que pretende es, bueno, darnos seguridad en todo ese tratamiento entre la ciudadanía con la Administración, pero también, por ende, y luego lo veremos, no solamente tiene que cumplir las Administraciones, sino que cualquier empresa que dé servicio a la Administración está también obligada a ese cumplimiento, ¿vale? Al final, lo que pretende es, bueno, como cualquier estrategia de seguridad, es decir, plantear unos niveles de prevención y detección de posibles incidentes y luego también dar respuesta de cómo afectar todo ello en el mundo producto tecnológico. Esto es, bueno, el cambio de esta nueva versión de la ENS en el año 22, pues, porque, bueno, evidentemente todos sabemos que las ciberravenazas, pues, son cada vez más importantes, que la transformación digital penetra cada vez más en nuestra sociedad, un ejemplo muy claro ha sido el cambio que ha habido radical después de la pandemia del COVID. Cada vez más tenemos interiorizado a nivel personal y de empresa, todo el mundo en el día a día, la utilización de medios electrónicos y muchas veces nos falta esta cultura de la seguridad, ¿no? Porque al final, en el mundo físico, la seguridad, pues, hoy en día nadie deja un coche con las llaves puestas o abierto en medio de una ciudad, pero en el mundo cibernético, pues, todavía nos faltan muchos temas de cultura de ciberseguridad. Entonces, con estos problemas encima de la mesa, pues, bueno, el Estado, y en concreto el CCN, bueno, pues, toma cartas en asunto y plantea una estrategia de cómo hay que cumplir las administraciones hacia la ciudadanía, qué tipo de medidas debe cumplir para que la relación sea segura y, además, bueno, pues, hay más enfoques que lo hablaremos, pues, cómo facilitar herramientas, promover la cultura de la seguridad, y demás. Bueno, como decía, detrás de todo esto está el Centro Criptológico Nacional con ese enfoque de defensa y de seguridad nacional. Bueno, rápidamente, esto no es un tema nuevo, ¿vale? Esto no es un invento del año 22, como decía, ni del año 2010. Ya se puede partir que ya que desde el año 92 ya empieza a haber leyes que afectan un poco a la relación, bueno, a la relación de los servicios que ofrece la administración a nivel electrónico hacia los usuarios, ¿no? Y, bueno, pues, son múltiples las normativas, no me vamos a centrar. Algunas, bueno, son más famosas, como la parte, bueno, de protección de datos, la parte de comercio electrónico y demás. Esto ha ido evolucionando. Como decía, en el año 2010 se creó la primera versión de la ENS, que luego, bueno, pues, ha sido reforzado por otras leyes posteriores, como la ley PIC en el año 2008, las leyes que ha habido también sobre firma electrónica. En el 2015 hubo también una ley importante que al final marcaba que la relación prioritaria de la administración con respecto a la ciudadanía debía ser por medios electrónicos, que se ponían por delante los medios electrónicos frente a las relaciones presenciales o por papel, ¿no? Y luego, bueno, pues, bueno, pues, tenemos también normativas europeas que nos han ido, que nos han ido, bueno, pues, pues, reforzando esa necesidad, incluido en el año 2009 la Secretaría Nacional de Ciberseguridad y ya, bueno, pues, finalmente, por resumir, ¿eh? En el año 2022, pues, bueno, está este nuevo reglamento, el 3.11, con la nueva versión. Objetivos de la ENS, pues, como decíamos, alinear el marco legal estratégico para que la relación con la administración sea más segura, ¿no? Al final, hoy en día somos conscientes de que todo depende de medios electrónicos y eso nos complica porque, claro, con la globalización nuestra ventana de, nuestra fachada de ataque es mucho mayor, ¿no? Antiguamente, para que alguien penetrase en tu casa, pues, tiene que venir a tu domicilio, romper una ventana o una puerta y hacerte una barbaridad o una avería. Hoy en día es mucho más fácil, perdón, se me ha ido para atrás, hoy en día es mucho más sencillo a través de cualquier dispositivo electrónico, nuestro móvil, nuestro router o nuestro coche, el poder acceder a nuestra casa o a nuestras empresas, ¿vale? Pues, al final, bueno, pues, el objetivo de esta versión de la ENS, la segunda versión de 2022, bueno, pues, que también ajusta un poco más la primera versión, por lo que se vio que al final la vez era un poco como matar moscas a cañonazos, se reajustan las medidas que se proponían y, bueno, y luego se hace una nueva codificación que a la hora de implementar las medidas, pues, es más sencillo. Vale, como decíamos, ¿a quién afecta la ENS? Por definición, afecta a la relación de la Administración Pública del Estado, o sea, un Estado no, de todo el país, con la ciudadanía, ¿vale? Y hablamos de la visión del Estado, pero luego por defecto o por desglose, los gobiernos autonómicos, las diputaciones, los ayuntamientos y luego todas aquellas sociedades públicas que dependen de ellos. Con lo cual, al final, pues, si en España hablamos de que hay unos 8.000 ayuntamientos, si nos sumamos todo ese tipo de sociedades y de entidades públicas, pues, hablamos de orden de 17.000. Pero esto tiene una segunda derivada y es que, al final, para que estos servicios que ofrezcan estas Administraciones cumplan con los requisitos que marca la ENS, ellos se tienen que cubrir y todas aquellas empresas que les estén dando servicio por detrás, digamos, quizás el usuario en primera fila no lo vea, también deben cumplir estos requisitos de seguridad, ¿no? Con lo cual, esto hace que hoy en día no solamente las Administraciones estén obligadas a darse de alta, bueno, a certificarse el cumplimiento de la ENS, sino que cualquier empresa que queramos ofrecer servicios por medios electrónicos a la Administración, tenemos también la obligación de certificarnos. Y me da igual que seamos temas de servicios energéticos, servicios financieros, data centers, servicios de consultoría o servicios en la nube. Por cierto, lo de la nube es una de las mejoras que la versión del 22 incluye, ¿no? En el año 2010 el tema de la nube no era algo que estaba tan extendido y hoy en día, pues, es importante. Como decía, ¿a quién afecta? Bueno, pues, aquí ya es un poco cogiendo más claramente de la propia detalle que viene en el reglamento. Pues, el anexo 2 habla de que a toda la Administración y todas las entidades públicas, pues, que estén, ya sean entidades locales, universidades o sociedades públicas o semipúblicas, que, bueno, pues, existen muchas. Es curioso, os decía que se hablan de que son unas 17.000 organismos los que están obligados, pero si accedemos a la página, bueno, a través de Google buscamos grado de cumplimiento o organismos que cumplen la ENS, nos encontramos como que en el sector público, pues, tenemos a día de hoy certificadas 305, bueno, a día de esta mañana, exactamente, 605 entidades, empresas privadas 760 y, bueno, y luego otras empresas con registros especiales 150. Es decir, si nos fijamos en la primera cifra, de 17.000 que hablamos a 305, bueno, pues, es un porcentaje realmente pequeño, ¿vale? Y lo curioso, y no hablamos de que esta obligación venga de mayo del 22, hablamos que ya desde el año 2010, cuando se publicó la primera versión de la ENS, ya se dejó claro la obligación del cumplimiento. Pero, bueno, bien, hay que decirlo que no es fácil cumplir la ENS, sobre todo, bueno, pues, en una, bueno, por la parte ni en una gran organización, por lo que supone de diferencia de, bueno, de instalaciones y de diferentes servicios ofrecidos, pero tampoco es fácil pedirle a un ayuntamiento de dos ordenadores y de 300 personas, pues, que cumpla con la ENS, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, estamos avanzando y al final, bueno, pues, lo conseguiremos, ¿no? Pero sabemos que es un tema que irá tardando. Evidentemente, cada año que pasa, somos más las empresas que nos vamos acoplando a este carro, homologándonos, y lo cierto es que al final lo que ocurre es que, bueno, pues, somos más las empresas de organismos que estamos en el sector ya homoglogados, bueno, pues, eso se va creando una mayor seguridad, bueno, cultura de seguridad, perdón, y eso, bueno, pues, anima a que más y más empresas se incluyan. Como decía, ¿quién está por detrás de la ENS? Pues, esto salió del Centro Criptológico Nacional, que depende del Ministerio de Defensa, y, bueno, tiene múltiples funciones. Por una parte, tiene la más llamativa, que puedo decir, con su CER, con el Centro de Respuesta Rápida, en respuesta de accidentes, es decir, la ENS, entre otras cosas, obliga a que cuando un organismo que esté homologado o certificado, perdón, tiene un incidente, tiene la obligación de informar al CER, correspondiente, en el caso de la organización pública, al CER para que, bueno, para que esa información sea conocida, no pública, sino para que sea conocida por los organismos de estados competentes y se pueda actuar adecuadamente, ayudando a minimizar el impacto y a resolver la problemática y volver a la situación óptima lo antes posible. Otras funciones que está llevando a cabo también el CCN es la formación y concienciación y sensibilización, tanto en la administración como en muchas de las empresas que al final dependemos de ellas, divulgación de buenas prácticas, aviso y están también ayudando a preparar los perfiles de cumplimiento y luego una labor que es muy buena que al final están certificando las herramientas que se pueden implantar. Es decir, aquí no es un tema de que el ENS nos pide, hay que tener un antivirus en un ordenador, yo no cojo cualquier antivirus en un instalo, el CCN está haciendo un filtrado de las herramientas que están en el mercado y está validando aquellas que se consideran seguras, con lo cual en mucha de la documentación que existe en la página web de la ENS, hay un listado de las cientos y muchas herramientas que se pueden aplicar en cada uno de los medidas técnicas que nos obliguen. Entonces también eso es una labor importante de ayuda, porque al final para la gente que trabaja luego como consultores ayudando a las organizaciones a homologarse, el tener por lo menos una idea sobre qué herramientas se pueden aplicar nos facilita mucho la búsqueda en el mercado. Y bueno, hay aquí un poco a la derecha, por hacer una visión un poco más amplia, si hablamos de que el CCN, digamos que da cobertura a la administración pública, pero luego colabora con un segundo agente que también tiene CERC que es INCIBE, que es el que está liderando la estrategia de seguridad en el resto de la sociedad, en los particulares o en las empresas que no seamos de la administración pública. Y luego, bueno, aquí no aparece, pero bueno, hay un tercer estamento que sería el CNPIC, que también es el Centro Nacional de Proyección de Infraestructuras Críticas, y que se desocupa un poco de cuidar y ayudar a aquellos organismos que el Estado ha definido como infraestructuras críticas. Pero esa es otra película en la que no nos metemos. Como os comentaba al principio, es una lectura apasionante el ENS. Son un montón de páginas que te quitan el sueño. Si no tienes sueño, te lo ponen al cabo de unas horas. Bueno, básicamente tiene una estructura que está separado en siete capítulos, en tres disposiciones adicionales, una transitoria y cuatro anexos con más detalles. Os los voy a contar un poco por encima, porque si no se nos va toda la charla, ¿vale? Sin más, porque esto, bueno, además es información que esto es fácil de encontrar en Internet. Aquí hay capítulos de disposición general, hay capítulos, bueno, pues que te habla de los principios básicos que están enfocados en el ENS. El tercer capítulo habla de la política de seguridad y de los requisitos mínimos que se deben cumplir. El capítulo cuatro habla de las auditorías y de la estrategia de prevención, detección y respuesta que debe haber. El cinco habla sobre las normas de conformidad. El seis, bueno, pues habla de cómo actualizar el ENS. Cuando hablamos del ENS, el ENS no hablamos de un tema de que nos certificamos un día y decimos, ya está, ya lo hemos cumplido, perdón, ya somos funcionarios, nos podemos pasar el examen y ya nadie me puede echarle aquí, ¿no? El ENS está planteado, pues como se plantea hoy en día, todas las normativas con ciclos PDCA en las que llegas a un nivel de madurez suficiente en el que te certificas, pero estás obligado a hacer una serie de auditorías, bueno, periódicas, que luego comentaremos, pero bueno, yo también voy adelantando para que no se me olvide. El ENS tiene una validez de dos años y al de dos años te requiere una nueva certificación y una auditoría que es igual que la auditoría inicial en la que la empresa certificadora te ha certificado como válido el nivel de ENS. Y también cada año tienes que hacer una auditoría interna. Bueno, y luego, también el cambio del siete, un poco donde te ayudan a categorizar el sistema de información para enfocar el ENS. En las disposiciones adicionales te aporta más información sobre las labores del Centro Escrituario Nacional y en los anexos, que es un poco más interesante, ahí es donde se cogen las categorías de seguridad, el cómo hacer las auditorías, los agrotérminos y luego las medidas de seguridad. Realmente, como antes os decía, esta es una ley, es un decreto ley que tiene su parte pesada de ley, que son ser engorrosas, pero tiene mucha, mucha, mucha tecnología descrita. Entonces, cuando hablamos en el anexo segundo de medidas, hablamos que tienen desarrolladas 73 medidas definiendo qué significa cada uno y a quién aplica. Y en el anexo uno, bueno, está el tema de la clasificación de las categorías de seguridad. Evidentemente, no para cualquier organismo, sus necesidades de seguridad son las mismas. Entonces, en ese sentido, el ENS establece tres categorías, con una definición que quizás no sea la más aceptada. Hablan de básica, de media y de alta. Y todos cuando leemos básica, la primera vez que nos metimos ahí decimos, bueno, pues igual la básica será más facilita de implementar, ya sea en mi casa o ayudando a mis clientes. Y principalmente la gente de marketing del CCN se lo tenía que hacer mirar y buscar otro tipo de definición, ¿no? Porque hay que reconocer que la categoría básica es bastante complicada. O sea, requiere mucho esfuerzo. La categoría media requiere muchísimo esfuerzo y la categoría alta requiere una valoridad de esfuerzo implementarlo. Y cuando hablo de esfuerzo son horas y escena económica. O sea, en estas medidas de las que se habla en el ENSO 2, hay muchos temas que son de implementar equipos en concreto, implementar firewalls, firewalls de nuevas generaciones, más allá de implementar procedimientos, ¿no? Esto un poco, y me adelanto también, diferencia un poco de cuando hablamos de la ISO 27001, que al final con una ISO, cuando los que conozcáis lo que es una ISO, la ISO 27001, que es un sistema de gestión de la seguridad de la información, te hablan de, oye, bueno, de cómo voy a hacer las cosas y muchas veces no habla tanto de qué medidas tienes que aplicar en concreto. En este caso la ENS es muy detallista y te dice qué tienes que aplicar y qué equipos te hacen falta en muchos de los casos. Vale, entonces cuando hablamos de que el homologarnos o certificarnos en un nivel medio o alto requiere un esfuerzo importante, está el esfuerzo de horas y está el esfuerzo económico, que al final tiene un impacto importante. Bueno, lo que hablaba de la disposición tradicional única se refiere a los 24 meses de plazo para que las empresas o organismos que estuvieran ya adaptadas a la ENS inicial, pues que se pudieran adaptar a la ENS del 2022. ¿Tomamos el tiempo? Bueno, vamos bien. Vale, entramos en uno de los temas que suelen dar mucho punto de conversación, lo que decimos, la ENS y la ISO 27001 es lo mismo, son equivalentes, son complementarias. Vale, pues como decía antes, realmente son dos enfocos diferentes. Por una parte la ENS es una normativa, es una legislación y es de obligado cumplimiento. Que estemos cumpliendo el 1% de los obligados, pues es así y como se pusieran a mantener a la cárcel, pues no había que hacerles para todos. Pero la ENS es de obligado de cumplimiento, mientras que la ISO 27001 es un sistema de gestión de la seguridad de la información, es voluntario y es certificable. Es decir, incluso cuando si yo me quiero adaptar a la ISO 27001, no tengo por qué buscar luego una empresa certificadora tipo Enor Veritas o lo que sea, Euro Veritas, para certificar, sino que simplemente yo podría decir, mira, adopto esa serie de medidas, establezco una política de seguridad de mi empresa, de seguridad de la información, establezco un organigrama, unos recursos dedicados, unos procedimientos, una forma de trabajar, una forma de sacar evidencias, unos procesos y unos recursos. Y luego, bueno, pues, oye, yo me encargo de hacer mi ciclo PDSA, el ciclo de mi plan de un check-out, es el ciclo redundante, digamos, en el que planteamos mejoras y las vamos implantando, lo mejor funciona y seguimos mejorando de continuo. Pero bueno, pero no es obligatorio. Muchas de las empresas lo que hacemos es, cuando nos metemos en el mundo de la ISO 27001, nos certificamos, ¿no? Porque a mí muchas veces lo que te interesa es el tener el papelito en el que digas, cuando en un concurso o cuando un cliente me pide que sea certificado, en vez de tener que decirle que cumplo una serie de medidas y que a él le convenga, si ya le puedo presentar de primeras el certificado oficial de la ISO 27001, bueno, pues ya con eso ya hacierto los opciones. Y la verdad es que muchas veces una de las motivaciones que tenemos para sacarnos una ISO 27001 muchas veces suele ser, bueno, que cada vez más te lo exigen en pliegos o que tu cliente te lo pide, ¿no? Muchas veces más allá del hecho de que queramos por motu propio estemos convencidísimos de la necesidad de implantar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Como os decía, Vale, otra de las dudas es decir, el hecho de implementar una de las, aquí se me ha olvidado alguna palabra, pero bueno, el hecho de implementar la ENS equivale a implementar la ISO 27000? No, son diferentes. Son diferentes, tienen diferentes medidas. De hecho, la ISO 27000 es, bueno, es menos exigente que la ENS. La ENS es muy exigente en cuestión de medidas en cuestión de demostrar con evidencias qué es lo que haces. Es decir, cuando una empresa se quiere certificar en la ISO 27001, bueno, lo habitual es contratar a una empresa de consultoría que te ayude en el proceso, analiza cómo se hacen las cosas en la empresa, te dice cómo hacerlas mejor y vamos creando las herramientas adecuadas, la política de seguridad, procedimientos, clientes y demás. Y al final, cuando viene un auditor de la empresa certificadora, lo que le demuestra es decir, mira, oye, hemos decidido que vamos a hacer así las cosas y como hemos decidido nosotros en el alcance que hemos tenido dentro de nuestra empresa, pues al final, como íbamos a hacer con este tipo de registros, te demuestro que aquí tengo, pues en esta hoja Excel, en este software, tengo la demostración de que han hecho mis backups, de que cambio las contraseñas cada cierto tiempo, de que minimizo el acceso a la información, y luego es el auditor con un cierto nivel de margen, con cierto margen, el que decide si ve que cumples o que cumples con lo que pide la norma, o si no cumples. Sin embargo, en el caso de la ENS, el tema es mucho más estricto. La ENS, se marca, es que la ENS certifica los servicios, que no sé si antes lo he dejado muy claro, con la ENS, lo que certificamos es los servicios que una administración, una administración pública ofrece a la ciudadanía. Y cuando hablamos, en el caso de una empresa privada, los servicios que una empresa privada ofrece a la administración pública para que esta a su vez ofrezca sus servicios a la ciudadanía. Entonces, cuando se definen esos servicios que tienes que homologarte, certificarte, ahí se estudian qué tipo de información estás manejando, qué tipo de datos, y en función de los datos que se manejan en esos servicios, pues hay un sistema de evaluación y en el que hacían se decide si tu empresa se debe acoger al nivel bajo, al básico, al medio o al alto. Y entonces, una vez que te queda claro cuál es el nivel que te toca, en los anexos, está muy claro, en las 73 medidas que recogen los anexos, te dicen, mira, pues el nivel medio te aplican, en el medio bajo te aplican 61 medidas. Para que veáis, no es que digamos que te aplican a la parte de la parte, no, te aplican casi todas. Muchas de ellas con menos intensidad, con menos exigencia, te aplican. En el nivel medio te aplican unas cuantas más y de las que hemos aplicado en el básico, otras con más intensidad. Y en el nivel alto, pues te aplican todas con un nivel de exigencia muy alto, ¿no? Y la verdad es que por experiencias con la gente que ha tenido que certificarse, en nivel alto se sufre bastante para poder llegar al cumplimiento. Pero son diferentes enfoques, como os decía, pero sí que es cierto que si una organización se quiere certificar en ESA 27.000 y tiene puesto la mirada en que más adelante se certifique en la ESA, gran parte del trabajo que se puede hacer se puede hacer con ese enfoque. Si estás planteando una política de seguridad, puedes enfocarlo por ambos lados, porque lo cierto es que ambos marcos pues hablan de lo mismo, de la seguridad de los sistemas de información. Entonces, evidentemente, una empresa que haya sufrido o que haya pasado por el proceso de certificarse en la ISO ya tiene una cultura de seguridad de la empresa y ha hecho unos pasos. Por lo tanto, las políticas tienen un comité creado, hay unas responsabilidades, los responsables de los departamentos tienen claro muchas de esas necesidades o requisitos que anteriormente igual ni se habían planteado. Entonces, ya de pasar de una a pasar a otra va a ser más sencillo que hacerlo de un 0 a 100. Y lo mismo, en el caso de la ENS, una empresa que se certifique en la ENS, el pasarlo a la 17.000 no es inmediato, pero sí que tiene ganado un gran avance por el hecho de tener gran parte de las culturas de seguridad, procedimientos, organización y sistemas ya adecuadamente adaptados. Bueno, y por hablar un poco de lo que se pone en la implantación, al final, bueno, como os decía, una certificación en la ENS es algo que un organismo o una empresa puede hacer por el motu propio, es decir, bueno, están obligados a hacerlo y lo vamos a hacer con gente propia. Después, te puedes formar y estudias el ENS, estudias las necesidades y lo vas adaptando internamente en la empresa, pero lo más habitual suele ser que se contrate por una consultoría externa para que, bueno, puede ser la, evidentemente, la nuestra o cualquier otra que esté en el mercado para poder ayudarles a hacer estos pasos adecuadamente. La gente a veces nos pregunta ¿plazos de implantación de un sistema nacional de seguridad? Pues es muy complicado decir que la empresa es muy diferente, pero entre 4 y 10 meses podrían ser una respuesta más o menos genérica. Seguramente se puede hacer en un mes con una dedicación brutal de gente experta y con mucha dedicación del cliente, ¿vale? Porque estas implantaciones requieren mucha, mucha dedicación del cliente, pero lo cierto es que son cambios que requieren una cierta adaptación de la cultura de la empresa, de cambios de procedimientos con lo cual casi casi por postureo o por hacer algo y cumplimiento muy estricto se podría reducir más pero lo cierto es que lleva el implantar unas medidas, el comentarlas o el contrastarlas con la gente de la organización, remodelarlas, volver a implantarlas, eso requiere tiempo y luego el adaptar no más allá de 10 o 12 meses pues perdería un poco ese punch que requiere en una implantación de estas requiere que tengamos un poco de tensión de que al final nos comprometemos vamos a hacer algo nos metemos a ello y acabamos haciéndolo porque si al final se quedaría un poco difuminada en el tiempo. como decía antes el coste económico de las medidas de adaptar es importante aquí hablamos de que hay que comprar sistemas muchas veces para implantar porque cuando antes cuando vino auditor del ISO te dice oye ¿cómo has hecho esto? y demuéstrame que tienes evidencias de que eso funciona pero en la ENDS no es un tema de que me digas yo tengo un nivel de seguridad muy alto sino que cuando te viene el auditor de la ENDS te entra en el firewall te entra en los equipos y te pide los logs y te pide ver cuáles son las reglas de firewall de acceso y cómo son las políticas que están implementadas de cambio de contraseñas o sea te entra en esos niveles técnicos no es un tema de puro papel o sea son auditorías externas de varios días en las que se entra primero hay un contraste documental pero luego se entra a saco y a cuchillo a los equipos para demostrar que eso funciona correctamente ¿vale? ah bueno perdón me ha saltado el punto del comité bueno cuando vamos a hacer una implantación como decía primero hay que analizar en la persona que estamos cuáles son los servicios por los que estamos obligados al cumplimiento de la ENDS y por esos servicios y qué tipo de información maneja y luego bueno pues una de las medidas más importantes es crear un comité un comité de seguridad que es el que nos va a acompañar en todo este proceso nos va a acompañar en el proceso de la definición y la implantación y luego en el proceso de la vida de la vida de la ENDS porque una vez que entras en ello ya no ha de salir el cumplimiento de la ENDS y luego su renovación bienal pues es 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 obligado entonces en el comité cuando hablamos del comité de seguridad es muy importante y lo digo por sumir porque ya el tiempo se me está yendo que estén aplicadas tantas personas como sean como sean necesarias para tener las suficientes como diríamos responsabilidades y capacidad de decisión el mínimo son tres personas pero aquí tenemos que incluir a los perfiles decisores a nivel tecnológico los perfiles decisores a nivel de riesgos legales y muy importante a los perfiles decisores de riesgos a nivel reputacional es decir vamos al ejemplo de un ayuntamiento el responsable de sistemas el secretario o el responsable de la asesoría legal y el alcalde o alcaldía por así decirlo porque al final son esos porque no es un tema de que digamos decidimos que hay que poner contrasañas que se renueven cada dos semanas y al final o se lo decide el responsable de IT por su cuenta y luego todo el mundo le dice que esto es imposible manejar en la frente todo el mundo le echa un chorreo se le cabrean de arriba y al final ¿qué pasa? pues mira como yo he pensado que había que hacer cada dos semanas o cada tres meses decís que no pues nada dejamos unas contrasañas que se pueda poner cuatro dígitos y que no hay que renovar nunca no ese tipo de decisiones y esto es una tontería de decisión bueno no es tontería pero es una decisión muy obvia se deben se deben tomar dentro del comité o sea lo deben tomar los responsables de alto nivel de la empresa deben entender entender cuáles son las implicaciones ¿vale? porque muchas veces los responsables del negocio están muy alejados de la tecnología o los responsables del plato legal entonces deben entenderlo y cuando en ese comité se decida que por lo que se ha explicado y por la información que hay se quiere que cada mes se cambien las claves será una decisión que viene de arriba no será una decisión de la persona que lleva IT con lo cual eso se implementa y ya hay hay un refuerzo de la autoridad de cada cual en su lugar que es muy importante como os decía las auditorías y ya acabo con ese tema ya auditorías en el nivel básico las auditorías pueden ser autoevaluaciones hay que hacer autoevaluaciones cada dos meses también te puede ser una empresa externa pero vale una autoevaluación cada dos años perdón dos años y sin embargo los niveles medios medio y alto las auditorías deben ser externas bienales cada dos años y luego una interna también anual con lo cual hay una continuidad hay una tensión continua de que no pasa un año sin que haya que hacer una revisión evidentemente la auditoría interna pues es menos estricta y nos pone menos nervios a los que nos toca pero las auditorías externas son como una auditoría completa no es como en el caso de la ISO en el caso de la ISO es más que cuando tú te certificas en una ISO 27.000 has pasado una auditoría inicial se te certifica a los seis años tienes que pasar a otra auditoría pero es de seguimiento o sea sí que tienes unas auditorías internas propias pero las externas de la certificadora son de seguimiento con lo cual no son tan estrictas como en el caso de la ISO y bueno no sé como usted y ahora son menos cortobasadas creo que más o menos cumplimos horario no salva y yo creo que hasta aquí gracias por vuestra atención seguro que me deja muchas cosas que tenía pensado de decir pero al final el reloj es un tirano tremendo nada yo creo que cumple con las expectativas Álvaro muchas gracias y tenemos algunas preguntas si queréis también ir mandando vuestras preguntas al chat o al apartado de preguntas y respuestas mientras damos paso a las primeras preguntas que tenemos David nos pregunta nos hace una doble pregunta indica cómo se puede certificar en el esquema nacional de seguridad aunque entiendo que ha sido una pregunta rápida en el tiempo igual con todos los datos que has dado también le has dado respuesta y luego una segunda pregunta cuál es el procedimiento entonces bueno insiste un poco incido un poco en esta respuesta para que bueno pueda tenerlo claro nuestro compañero David lo que lo que decía David bueno gracias por la pregunta lo que decía era que una vez que tenemos clara nuestra necesidad de certificarnos el proceso puede ser interno pero lo habitual es contactar con una consultoría externa que te ayude en lugar a definir cuál es tu nivel de obligación si requieres por los servicios que tú ofreces sea como organismo hacia la ciudadanía o como entidad privada hacia la administración definir por esos servicios y los datos citados si estamos hablando de un nivel de obligación de certificación básico medio o alto y a partir de lo que decía es un proceso en el que lo que hacen las personas de la consultoría es analizar cómo ofrece actualmente ese servicio entender cómo funciona y plantear mejoras porque bueno pues evidente bueno ninguno somos perfectos evidentemente entonces al final todos hacemos muchas veces las cosas de una forma por una cultura por una historia de cómo de cómo llevamos haciéndolo hace tiempo por mucho que tengamos gente muy buena de IT dentro de la empresa que nos haya puesto sistemas y que sean muy concienciados pero al final bueno pues con el esquema que nos plantea para la redundancia del esquema de seguridad que está muy claro sobre esas plantillas iremos viendo los diferentes servicios y cada una de las medidas de un buen cumplimiento cómo las cumplimos eso se hace generalmente en ciclos o sea en ciclos varios porque bueno detectamos anomalías que van implementando se van comprobando que funcionan la ENS es muy es muy importante el poder dejar evidencias de cumplimiento de evidencias muy reales logs configuración exacta de equipos más allá no pura antes decir en un Excel paseta al día el backup sino que debe haber constancia de que se ha hecho un backup adecuado de esos sistemas y entonces bueno cuando se va pasando ese proceso al final el paso final es la certificación de una empresa de certificadora externa como lo decía un Breveritas un Aenor o estas empresas de este pelo que son las que vienen de fuera vestidos de negro no será antes el nombre de negro pero que vienen fuera y durante cuatro días se examinan por la empresa todo el proceso de certificado primero contrastando documentación escrita y luego revisando los sistemas para comprobar lo habitual es que en una primera en un intento de certificación suelen salir del orden de 10 o 12 incumplimientos fácilmente vale luego tienes un tiempo para reponerlos cosa que a los que conocemos en el mundo de las ISO puede haber incumplimientos pero no es tan habitual que haya tantos incumplimientos y eso es porque también el propio CCN obliga a las empresas certificadoras a que se pongan las pilas y de hecho también se hacen remisiones nos he comentado que la empresa certificadora que certifique el ENS ha tenido que ser previamente homologada por el CCN para poder y tienen un seguimiento muy estricto y les aprieten las tuercas para que para que sean para que cumplen os recuerdo que estamos hablando de que detrás todo esto está el misión de defensa gente que viene en el mundo de seguridad y que vienen con la intención de que esto minimizar los riesgos posibles y espero haberte contestado gracias tenemos varias preguntas de que nos indica la primera de ellas vamos paso a paso la primera de ellas es ¿cómo se relaciona o incluye el reglamento general de protección de datos en el esquema nacional de seguridad? vale evidentemente son complementarios y y es muy bueno la definición es muy fácil luego complementar cuesta más es decir el reglamento de protección de datos dice qué datos tenemos que proteger y el ENS nos dice cómo protegernos es decir con el reglamento de protección de datos nos define el nivel de datos que utilizamos el nivel de beneficiar de esos datos el nivel de de profidencialidad y eso nos va nos va a obligar a certificarnos en ENS con un nivel diferente nivel y dais las medidas de cómo de cómo cumplirlo entonces evidentemente es estar muy unidos ¿qué es lo que suele pasar? al final la RGPD marca unas figuras de unos bueno responsables de tratamiento responsables de delegado de datos y y luego también la ES nos marca otras figuras que son responsables de seguridad el plan de información muchas de las empresas acaban siendo bueno pues siendo los mismos así decirlo el que tiene un cierto cargo en la parte de RGPD muchas veces puede también tenerlo en la parte de la ENS porque están evidentemente ligados vale y hace una segunda pregunta o más bien apreciación e indica Ramón ¿no hubiera sido más lógico establecer una normativa internacional como la ISO y F27001 que crear una no solo en ámbito nacional? vale Ramón buena buena pregunta pero es de esas cosas que al final dices porque eso no lo comentaba era una nota que tenía en Europa hasta ahora no había ningún país que tuviera un esquema de este tipo de hecho bueno ahora ya Europa lleva ya no había estado 22 ya están trabajando algunos países en crear una normativa de este tipo sí posiblemente si se hubiera planteado desde Europa para todos los países europeos igual hubiera tenido más sentido pero igual también hubiera tardado mucho más en implantarse no sé por ya un ejemplo que algunos conocemos la ICT la normativa de las telecomunicaciones España fue pionera en el año 99 con esa normativa en Europa y luego luego se extendió pero a lo mejor somos pioneros no somos muchas pero bueno y luego se extendió a otros países de Europa y a otros países de Latinoamérica entonces en este caso Europa ha empezado a entrar a regular esto dos años después que España pero ya hay movimientos y ahora lo que se está trabajando de hecho sé que FCN está trabajando en ello es intentar con Europa que se homologue la empresa que tiene que tiene ENS que se pueda homologar a una 27.000 o a unos niveles de 27.000 porque lo tristemente real hoy en día es que pudo haberme certificado en la ENS con muchísimo más esfuerzo pero me voy salgo paso los pioneros hacia arriba o de libertad hacia abajo y no vale para nada se me puede conocer las 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 buenas prácticas pero a nivel de empresa o a nivel de organismo no cumplo ninguna otra entonces está trabajando en esa homologación pero sí tienes razón que bueno pero también la política es como eso Pues sí por lo menos que sirva de algo lo realizado ¿no? Sí Reaprovechemos el camino hecho de alguna forma Hay una pregunta de Gerardo de Miguel que nos indica que un producto que se ofrece a una empresa pública certificada por el esquema nacional de seguridad que requiere la participación de la empresa que fabrica el producto e implica proveedores de terceros de componentes de hardware de software y nube toda la cadena de suministros de lo que necesite comprar el cumplimiento del esquema nacional de seguridad llega a toda la cadena de suministro a partir del fabricante del producto y sus respectivos proveedores ¿dónde comienza? En teoría sí y evidentemente digo en teoría porque si el CCN se certifica ese producto es que por un lado ha dividido y al igual que a la administración se le exige que también que su cadena de suministro también esté certificada lo lógico es que el CCN haya hecho esa prueba a voz abajo de la cadena de suministro pero lo cierto es que aquí subiendo personal tengo mis dudas dado el número de empresas suministradas certificadas en España y luego lo que realmente desconozco cómo lo hacen porque muchos productos que se ofrezcan seguro que tienen proveedores extranjeros ¿vale? Entonces lo que no sé hasta qué punto en qué punto se pone el límite y el control ¿vale? Una de las razones por las que el CCN homologa equipos es para bueno quitar todas estas cosas de que siempre se comentan de que si un fabricante chino tiene tiene componentes que lo que hacen es su interinformación o un americano o un alemán ¿eh? Entonces al final el objetivo es ese pero en teoría deberían hacerlo y se supone que el CCN se ha encargado de confirmar que toda esa cadena de suministros lo cumple muy bien sí cuando compras un software desde luego que si estás con el esquema nacional de seguridad y estás en una entidad pública que tenga que lo cumpla para que luego nos quite de problemas posteriores una última pregunta que nos llega de Álvaro García del colegio nos indica que en el caso de entidades que tengan que cumplir el nivel básico se plantea que se pueda acreditar el cumplimiento del esquema nacional de seguridad mediante una autovaluación como indicabas vale en caso de que sea necesario acreditar el cumplimiento del esquema nacional de seguridad para acceder a algún concurso público en el que se pide este requisito ¿cómo se acredita? si me auto-evalúo ¿cómo acredito el cumplimiento? ¿me estaría una declaración responsable del cumplimiento? ¿hace falta una certificación de una empresa externa? A ver creo no sé si lo comento o quería comentarlo que cuando se habla de auto-evaluación puede ser persona propia de la empresa o potencia lo puedes pedir a una empresa externa pero realmente ahí no hay no hay un seguimiento de la empresa certificadora sino que al final ahí es decir mira por estos servicios que yo ofrezco tengo este nivel este nivel de certificación a cumplir y me aplican esas medidas y entonces en cada una de las medidas esa auto-evaluación significa que es decir una pulga media es decir esto cumplo cumplo esta forma es decir al final tienes que demostrar con evidencia que lo cumplo es decir lo cumplo porque tengo lo cumplo porque tengo este registro lo cumplo porque lo guardo en mi backup pero es un documento es un documento que haga la empresa revisando las medidas a implementar y diciendo cómo lo cumplo muchas gracias Álvaro no hay más preguntas un último minuto que nos queda te lanzo una última vale sencillita sencillita pero bueno por tener un poco con vuestro conocimiento vuestro bueno con lo que habéis trabajado en este sentido de lo que hablabas antes hay que crear un comité la cultura del cambio empresas que no se dedican a esto sino que hacen no sé piezas de plástico y que no tienen mucho personal porque eso puede ser una empresa pequeña sin grandes conocimientos tecnológicos y lo tienen externalizado ¿qué es más difícil? esa cultura del cambio y crear ese comité y que cada uno sea responsable ¿no? de esa parte o el checklist que hay que hacer en esa Excel para cumplimentar y analizar si cumplo o no cumplo si este software que agujeros tiene si mi hardware tiene agujeros ¿qué es más difícil realmente para un empleo? las personas lo difícil es el tratar de las personas el eslabón en seguridad siempre el eslabón débil son las personas nosotros en cualquier evento un tema de seguridad igual física que siempre se habla de tres pilares básicos la tecnología y las personas y los procedimientos es decir podemos si vamos al mundo físico podemos poner las mejores cámaras del mundo mundial agarrándonos una pasta o los mejores firewalls que si las personas no nos tenemos motivadas y formadas y cuando digo personas no solamente a los técnicos o sea a la gente técnica sino también el personal las otras usuarias nos han formado y luego tenemos unos procedimientos que nos permiten un poco revisar que eso se cumple y entonces el problema siempre es la cultura más que al final bueno lo hacemos todos con las contraseñas hasta que no te obligan nadie de modo tu propio pone una señal en el ordenador y eso es muy complicado pero al final bueno pues es un tema que irá llegando que está bien en parte generacional pero que no nos toca al final y entonces aprendemos pues como siempre hay que pasar algo malo cuando le pasa a tu vecino o se le quema la casa o tiene un ciberataque cuando te ponen las pilas igual tengo que tener en cuenta que lo que me decían aquellos chicos del backup igual tiene su importancia o que los accesos hay que minimizar eso sí que es importante vale que al final se inventen las personas bueno yo creo que en este caso al final el que la obligatoriedad de generar esos comités también van a hacer que esa importancia pues sea más consciente ¿no? al final cuando tienes responsabilidad también eres más consciente de que bueno que por algo será y que tengo que cuidar los datos que es el petróleo de esta década y no sé ¿no? de aquí en adelante cada vez más así que bueno pues muchas gracias Álvaro por tu intervención espero que las personas que estén aquí conectadas hayan disfrutado y aprendido y os animo a que estéis muy atentos a la formación del primer trimestre del 2024 porque incidiremos y bueno trabajaremos por lanzar pues bueno una formación más específica y bueno que os venga bien y que os ayuda a desarrollaros profesionalmente muchas gracias a todos buena tarde oh que os va a hacer y que os va a hacer ya Gracias por ver el video.